de la cárcel de la cárcel de de la cárcel de Río Bamba, otro preso peligroso, Fabricio Colón Pico. Los planteles educativos cercanos a las cárceles suspenden la asistencia a clases y los transportes aéreos y terrestres se adaptan al toque de queda de 23 horas a 5 horas. El juez Felipe Córdoba pide a la Interpol que busque y capture a Javier Jordán en Estados Unidos y Daniel Salcedo en Panamá, procesados por el caso Metástasis. Los jefes de bloque de la Asamblea se reúnen ante la crisis de inseguridad y violencia y se espera que propongan acciones. Un tornado arrasó con la costa de Panama City Beach en Florida, Estados Unidos. decenas de autos fueron destruidos, casas afectadas y árboles mirados. Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con los últimos acontecimientos violentos en el país, Gaby. Sí, Estefi. Amigos, bienvenidos a Televistazo. Han sido más de 30 ataques en 10 provincias. Siete policías fueron secuestrados en tres provincias del país en las últimas horas. Merlin Ochoa informa que para uno de los raptos, los delincuentes explotaron un patrullero. Puerto Bolívar, Machala. Allí sometieron a tres uniformados para secuestrarlos. Dos fueron llevados a empujones a un bote en uno de los muelles del estero Guaylá, mientras que el otro intentó poner resistencia y fue golpeado y arrastrado. La policía realizó un operativo. Los agentes se enfrentaron a tiros con delincuentes en el sector de Río Bonito, en la vía El Guabo-Guayaquil, que iban en dos vehículos sospechosos. Uno de los carros perdió pista y cayó al río. Sus ocupantes huyeron. Mientras que la camioneta interceptó a un camión con cajas de banano y fue incinerado. A los pocos metros del lugar se hallaron explosivos. A las nueve y media de la noche en el sector de Llano Grande, en el norte de Quito, se reportó el secuestro de un policía quien estaba en la UPC a punto de terminar su guardia. Según las autoridades, dos delincuentes en un auto llegaron fingiendo un auxilio y minutos después lo raptaron. El gobierno ofrece recompensa por información de Adolfo Macías, alias Fito, mientras en menos de 48 horas se registra la segunda fuga de un reo de alta peligrosidad. Y se trata de Fabricio Colón Pico, acusado por la fiscal Diana Salazar, de idear un plan para asesinarla. Bessy Granja con el informe. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, ingresó en el plan de recompensas del gobierno. En la publicación realizada en el portal recompensas131.org, se pide a quien tenga información verificada sobre la ubicación de Fito, que se comunique gratis al 131 o envíe un correo a informa arroba recompensas131.org. Este domingo, alias Fito, desapareció de su celda en la cárcel regional de Guayaquil, donde cumplía prisión desde hace más de 10 años. Este martes se cumple el segundo día de operativos en el complejo penitenciario. Más de 3.000 militares realizan control de armas, municiones y explosivos. Pero hasta ahora se otorga información de los resultados de estas acciones. En menos de 48 horas de registrarse esta fuga y en pleno estado de excepción, cámaras de seguridad captaron cuando Fabricio Colón Pico se escapó de la cárcel de Riobamba, luego de haber sido capturado el pasado viernes en Quito. Alias Capitán Pico, con posibles nexos con la banda de los lobos, cumplía prisión preventiva por el delito de secuestro. También fue acusado por la fiscal Diana Salazar de querer atentar contra su vida. La fuga fue confirmada por autoridades del cantón, quienes detallaron que fueron 49 los reos fugados de ese centro penitenciario entre la noche de ayer y madrugada de este martes. 12 de ellos fueron recapturados. Los presos fugaron haciendo huecos en las paredes y destrozando las ventanas de las garitas, mientras la población cercana se atrincheraba en sus casas ante el temor de más hechos violentos. Y hace pocos minutos informó que Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, jefe del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, también ingresó al plan de recompensas del gobierno, por lo que se requiere información sobre su captura. Así lo informaron las autoridades en sus canales oficiales. Se espera más datos en las próximas horas. Y la tensión continúa en las cárceles del país, porque 134 agentes penitenciarios llevan retenidos más de 24 horas. Los presos los usan de rehenes para amenazar al gobierno para que militares y policías no intervengan en las prisiones. Diego Cuenca describe la situación en cinco centros. Desde la noche de lunes hasta la madrugada de ese martes, los presos han permanecido en los techos de los pabellones de la cárcel de Cotopaxi. Aún tienen retenidos a 45 guías penitenciarios y a un funcionario del SNAI. En los exteriores, un contingente de 245 policías y militares cubren el perímetro de ese centro. En la cárcel de Turi, en Azuay, los internos todavía controlan la prisión, donde tienen secuestrados a 49 agentes y a 12 personas de la cocina. ¿Amenazan al gobierno con matarlos si no detienen los traslados de los reos a otros centros? Lo hacen en videos que difunden en redes sociales, mientras la tensión en los alrededores está marcada por el hallazgo de tacos de dinamita, que fueron colocados junto a un poste de alumbrado público. La policía cuidadosamente extrajo los explosivos sin que detonen. En la cárcel de Loja, ese lunes también estaban retenidos 18 guías penitenciarios, pero finalmente pudieron hacer cambio de guardia y salieron. Pese a eso, los uniformados custodian los exteriores de ese centro. En la cárcel de Machala, aún están retenidos los 16 agentes penitenciarios. En el centro de rehabilitación de Archidona, en Napo, hay 10 guías retenidos y un funcionario del SNAI. Los uniformados custodian los exteriores del centro carcelario y tampoco han ingresado a rescatarlos. Más de 30 atentados se registraron en 10 provincias antes, durante y después del primer día de toque de queda. Javiola Santana con el recuento. Los atentados iniciaron este lunes cerca de las 7 de la noche en Esmeraldas. Un artefacto explotó a un costado del comando de policía en el sur sin víctimas. Un vehículo fue incendiado en una gasolinera y los delincuentes lanzaron un explosivo al interior. Una camioneta fue incendiada en la vía Esmeraldas-Tonsupa. Más tarde, dos motorizados incendiaron un vehículo en el centro norte de Esmeraldas. También intentaron quemar tres buses. La policía realizó una detonación controlada. Los atentados se trasladaron a Quito a las 8 y media de la noche. En Chillogallo, en el sur, fue incendiado un vehículo sin placa. En su interior había dos cilindros de gas. Una mochila con 16 tacos de dinamita fue incendiada en la parte posterior de la UPC San Martín de Porres, sur de Quito. Dos personas fueron detenidas. El puente peatonal de El Trébol fue explotado con dinamita en el sentido Quito, Valle de los Chillos. En Quevedo hubo otros atentados. Un taxi usado como coche bomba explotó en la vía Quevedo-Buenafe. Y en la Quevedo-El Empalme, en el puente Macul, explotó otro carro. Tenía placas de pichincha y estaba reportado como robado. En Loja, otros seis vehículos explotaron. Uno detonó con bomba Molotov en los exteriores de un domicilio. Otro en la Panamericana Norte. Uno tipo furgón en las calles Cuba y Chile. Una camioneta en las calles Clorinda Mato y Félix. Un vehículo a nombre de un policía fue incendiado en el sector Alamor. Y otro en Sauces Norte. En Catamayo también hubo un carro quemado en la vía Pública. En El Oro hubo más atentados. En la parroquia Río Bonito, ubicado en la vía Guavo-Guayaquil, hubo un enfrentamiento armado con policías. Un camión con cajas de banano fue quemado. Y a pocos metros se encontró explosivos con el que iban a detonar el puente La Esperanza. Otros tres vehículos fueron quemados en Santa Rosa, Pasaje y Sabanilla. En Río Bamba, un artefacto explotó dentro de un vehículo estacionado fuera de un domicilio. En Gualaseo, un vehículo explotó en una gasolinera y otra camioneta fue quemada. En Cuenca detonaron dos explosivos. Una bomba panfletaria cerca de una gasolinera y otros artefactos detonaron en un tacho de basura. Un carro también fue quemado. En Archidona fue quemado un vehículo fuera de un hotel y un camión fue quemado cerca de la cárcel. Dos personas fueron detenidas. En Azogues, una plataforma que transportaba siete vehículos fueron quemados. En Guayaquil lanzaron un explosivo en el techo de una vivienda de la cooperativa El Fortín. Y en la isla Trinitaria fue incendiado un bus y dos vehículos cerca del mercado municipal. Un tornado arrasó con la costa de Panamá, Ciri Beach, en Florida. El fenómeno golpeó esta madrugada en medio de la alerta en gran parte del país por clima extremo, con nevadas, con lluvias, heladas y huracanes. Lo informa Pedro Jiménez. Así quedó la costa de Florida en el Golfo de México, que esta madrugada recibió el impacto de una tormenta que llegó con lluvia y vientos extremos y que tocó tierra en Panamá, Ciri Beach, con efectos devastadores. Estaba oscuro todavía cuando se registraron estas imágenes con los daños en la zona residencial. Árboles derribados, autos volcados, techos derrumbados y escombros esparcidos por toda el área. En seguida, autoridades advirtieron que iba a llegar a otra línea de tormentas y le pidieron a los residentes que subieran a sus autos y abandonaran el sector. Pero así también había caminos inundados. La franja costera fue la más afectada, así como una extensa región, desde la línea de playa hasta 110 kilómetros tierra adentro hacia la localidad de Mariana, ubicada en el condado de Jackson, en la frontera con los estados de Alabama y Georgia. Solo después, el fenómeno comenzó a perder fuerza mientras continuaba hacia el norte, dejando atrás estas escenas. Un área de camping con vehículos virados, decenas de casas destruidas, así como negocios y calles bloqueadas, o incluso viviendas arrancadas en sectores urbanos. La zona de la Bahía continúa bajo alerta de nuevas tormentas, previstas para esta tarde y noche en el mismo lugar. El frío y la nieve afectan gran parte del continente europeo. El Servicio Meteorológico de Francia ha puesto bajo aviso de condiciones extremas a 10 regiones donde mil vehículos están atrapados en carreteras. Reino Unido, Italia y partes de España también recibieron la ola de frío polar que avanza hacia el norte, pasando por Alemania hasta los países nórdicos. En Europa Oriental, la nieve y el viento helado disminuyeron la temperatura a 23 grados bajo cero. En Polonia, en Letonia, se registran 30 grados bajo cero. A la Corte Constitucional no han llegado preguntas adicionales a la consulta, pero el gobierno habla de nueve interrogantes más. Los detalles luego del corte. También la inseguridad en el Centro Histórico. La Corte Constitucional aclaró que no ha recibido preguntas adicionales para la consulta popular, pero el viceministro, Esteban Torres, aseguró haber entregado otras nueve. Según expertos, que sean más interrogantes pone en riesgo el referendo. Luisa María Heredia con el informe. A la Corte Constitucional no han llegado más preguntas para la consulta popular que impulse el gobierno de Daniel Novoa. A teleinformación difundida en los diferentes medios de comunicación, este máximo organismo de justicia constitucional informa que hasta el momento no se han recibido preguntas adicionales relacionadas a la consulta popular, diferentes a las ingresadas con fecha 2 enero, dice un comunicado difundido por el organismo la mañana de este martes. Esto pese a que la tarde de lunes, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, acudió a la sede de la entidad para entregar, según aseguró a la prensa, un bloque de nueve preguntas más que se sumaban a las once ya presentadas. Incluso horas después, en un chat oficial de esa cartera de Estado, se difundieron tres preguntas que planteaban reformas para la Fiscalía, la integración del Consejo de la Judicatura y un Consejo de Judicatura Transitorio. De la información que tengo, una cosa es la entrega digital. Entonces, esa entrega digital se hará o esta tarde o mañana de mañana. En total, el gobierno ha dado a conocer 23 interrogantes, muchas. Considera el exministro de Gobierno, Henry Cucalón. Mi preocupación es que al sumarse a las otras preguntas de plebiscito, prácticamente de un sondeo, intrascendentes, puedan contaminar a la consulta popular. Muchas preguntas van a ser de difícil, a lo mejor, comprensión del ciudadano. Lo que debería hacer ahora el gobierno, sugiere Carlos Aguiñaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, es retirar las primeras preguntas presentadas. Si es mejor tener 10, 12 temas como máximo, ¿no?, para una consulta popular, para no agobiarle justamente al ciudadano. El tema es que debería hacerse una selección de qué temas realmente, en este momento, son prioritarios. Esteban Ron, experto en legislación electoral, centra sus esperanzas en la revisión que hará la Corte Constitucional. Vamos a apelar, como bien dices, a que la Corte Constitucional module, fusione y deje un texto, digamos que digerible para el ciudadano. Técnicamente, a un ciudadano común votar entre listas de candidatos. Le toma entre dos y tres minutos, pero para responder preguntas de referéndum, necesita mínimo cinco minutos en las urnas, dependiendo de la cantidad. La Asamblea analiza la inseguridad en el país. Jefes de bloque y autoridades legislativas están reunidas para plantear una postura. Patricio Díaz con el reporte. Los legisladores y sus bancadas dan respaldo al Ejecutivo en las acciones para enfrentar la crisis de violencia que vive el país. Reconocen el estado de excepción como la medida más adecuada por ahora, pero piden un plan de acción concreto por la seguridad del Ecuador. Desde Construye, por ejemplo, le exigen más garantías para el trabajo de policía y militares. Pedimos al presidente autorice el uso de fuerza letal por parte de la Policía Nacional y el Ejército contra criminales que siembran el terror a la sociedad y por su parte las bancadas de Construye, ADN y PSC. Nos comprometamos a dar amnistía a todas las fuerzas policiales y militares que den de baja a los criminales. El correísmo llama a la unidad y pide igualmente al gobierno que además del estado de excepción se planteen otras medidas, por ejemplo, en el sistema carcelario. Hay que retomar el control de las cárceles y esto implica militarizarlas, sea hoy, sea mañana, militarizar las cárceles y de esta forma ir recuperando el control y la autoridad. Legisladores que no pertenecen a ninguna bancada, reunidos en un frente independiente y democrático, también hacen llamado al gobierno a tomar acciones planificadas. Y darle otra institucionalidad al sistema carcelario, algo que dicen ya fue propuesto por la Asamblea. Uno de los cambios fundamentales que se dio es que el SNAI pase a una categoría de ministerio. Hoy todavía no se ha cambiado esa decisión, la tiene que tomar el Ejecutivo. El Partido Social Cristiano también se suma al respaldo a las acciones del Ejecutivo. El estado de excepción es una herramienta legítima, pero no puede ser la única acción. Esto se tiene que complementar con algo que es fundamental. Es momento de utilizar la mano de hierro en contra del crimen organizado. Tenemos una ley que garantiza el uso progresivo de la fuerza. Existe en este momento un estado de excepción, pero fundamentalmente el respaldo del país entero en este momento, porque en este momento tenemos que escoger o el país o el crimen. En la Asamblea piden unidad y hasta hablan de trabajar con urgencia leyes que aporten a solucionar la crisis, aprobarlas en 60 días. Por ahora dicen que dan el respaldo al Ejecutivo en lo que necesite para frenar la remetida de las organizaciones delincuenciales. El metro de Quito podría potenciar el turismo del centro histórico. Sin embargo, hoy la inseguridad, el tráfico vehicular, las ventas informales aquejan a la zona, que tiene un alto potencial por su memoria histórica. Carla Delgado describe el panorama. Unas 40 mil personas abandonaron el centro histórico desde hace dos décadas y se estima que unas 22 mil más dejen el casco colonial hasta el 2030. Así, el centro perdería la mitad de su población. ¿Qué ha motivado la salida de sus residentes? La mayoría apunta a la inseguridad como factor determinante. Inseguridad que no se había combatido y que se agudizó con la pandemia. El centro cuenta con 410 policías. No es el número adecuado, tomando en cuenta que además de los 30 mil residentes, esta zona histórica tiene una población flotante de 300 mil personas que llegan a diario, como empleados públicos y privados, comerciantes y estudiantes. El ideal es 570 para cubrir todo el modelo de gestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 32 unidades de policía comunitaria. Cada una debería funcionar con un oficial y 10 servidores policiales. Y al momento no tenemos ese contingente. Según la policía, el robo a personas es el principal delito. A esto se suman las reñas que generan quienes deambulan. Al centro le sobran los problemas. Vendedores informales, habitantes de calle, drogodependientes, alcoholismo, entre otras situaciones. Y aunque hay lugares que lograron ser recuperados, como la Ronda, que inició su plan de rehabilitación en 2006, esta calle hoy luce desolada. Porque no estamos hablando de seguridad de la Ronda. La Ronda tiene una seguridad 100% confiable. Lo que no confiable son los alrededores. Un lugar que no pierde su encanto. Cuna de artesanos que despierta admiración entre los turistas. La inseguridad es una problemática que obliga a los comerciantes a cerrar sus puertas de forma anticipada. El centro se apaga a las 6 de la tarde. En esta zona pedimos mucho, mucho la seguridad. Vemos en la mañana y en la tarde policías, policías. En las noches ya uno o dos contados son las policías que se encuentran por este lugar. Y aunque el casco colonial está rodeado de sitios históricos, emblemáticos y de calles pintorescas, pocos turistas lo transitan en la noche. Son los habitantes nocturnos los que invaden sus calles. Los mismos que deambulan el día. Pero en la noche se apropian con más confianza de estos espacios. Y mañana veremos cómo la contaminación por la gran cantidad de carros y buses asfixia al centro de Quito. 10 millones de dólares diarios son las pérdidas previstas por el sector turístico durante el estado de excepción. Damos seguimiento al tema luego del corte. Además, una ley prohíbe comer carne de perro en Corea del Sur. Una tradición y motor económico en ese país. ¿Desde cuándo regirá la respuesta luego del corte? El sector turístico prevé pérdidas de hasta 10 millones de dólares diarios por las restricciones que implica el estado de excepción. Diego Puente muestra los servicios modificados. Con la declaratoria del estado de excepción ya se sienten los impactos económicos en turismo y se registran cambios en los servicios de educación y de transporte. La Federación de Cámaras de Turismo calcula las pérdidas económicas entre 5 y 10 millones de dólares diarios. Pero todos los feriados que están en estos 60 días van a verse mermados económicamente. Los bares y las discotecas se cuentan entre los negocios más afectados porque desde esta semana no podrán trabajar por el toque de queda que empieza a las 11 de la noche. Los eventos nocturnos en los hoteles fueron cancelados. También habrá pérdidas económicas por la disminución de las reservas por parte de los turistas. Pero estamos hablando fácilmente de 30, 40 por ciento de cancelaciones ya en estos días. Las operaciones en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil se mantienen, pero la Dirección de Aviación Civil emitió un comunicado en el que pidió a los pasajeros que durante las horas del toque de queda lleven su pasaporte y boleto de embarque o reserva de vuelo que deben ser presentados en los controles en las vías. Los acompañantes deben llevar documentos de identidad y una copia del ticket para demostrar que van a dejar o retirar pasajeros. El Ministerio de Educación informó a la suspensión de clases presenciales en los centros educativos cercanos a las cárceles. Las instituciones deben acogerse a modalidad virtual. La autoridad educativa no ha indicado el número de establecimientos que se acogerán. Este martes el metro de Quito fue militarizado. Soldados patrullan las 15 paradas y los trenes. El municipio informó que se dispuso a la inspección de mochilas y bultos de los pasajeros para evitar posibles ataques. El horario de atención será hasta las 22 horas. El Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el que lamentó actos de violencia contra funcionarios judiciales y que trabaja en medidas de resguardo personal e institucional. No se pronunció sobre el pedido de abogados de realizar las audiencias en los complejos judiciales de forma virtual para garantizar su seguridad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional movilizarán a todo su personal operativo para el estado de excepción. Se priorizará a las zonas más conflictivas de cinco provincias. Paul Romero con el informe. Con la declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional movilizaron a las primeras unidades tácticas a los lugares más conflictivos del país. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas fue una de las primeras. Anoche y esta madrugada salieron a las calles de la ciudad, entre las más afectadas por la violencia criminal, una docena de patrullas con más de 30 militares cada una. En vehículos tácticos y con trajes antimotines patrullaron sus calles. Trece personas fueron detenidas por tenencia ilegal de armas. La movilización de las Fuerzas Armadas será complementaria a las acciones de la Policía Nacional, según el decreto firmado por el presidente Daniel Novoa, quien tomó la decisión un día después de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, ante la fuga de uno de los delincuentes más peligrosos del país, alias FITO, y el secuestro de policías y guías penitenciarios. Para los próximos 60 días, la policía desplegará más de 40 mil uniformados a escala nacional y las Fuerzas Armadas, 30 mil soldados. Se utilizará todo el parque automotor disponible y aeronaves para control y transporte de personal. El estado de excepción es para todo el país, pero se priorizarán las zonas consideradas más conflictivas de cinco provincias, los Ríos, Guayas, Manaví, El Oro y Esmeraldas, en donde los comandos operacionales son los encargados de planificar y ejecutar los planes, según los informes de inteligencia. Hasta que el Ministerio de Finanzas destine los recursos para la movilización militar y policial, cada institución destinará el presupuesto necesario para las operaciones de control y seguridad. No se ha definido el presupuesto. En cada estado de excepción que firmó el anterior gobierno, las Fuerzas Armadas gastaron en promedio 2 millones 300 mil dólares para la logística. Un monto similar gastó la policía. Ciudadanos estadounidenses en la frontera con México presionan al gobierno de Joe Biden por acciones y más recursos para enfrentar la inmigración irregular. Ocurrió durante la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Funcionarios estadounidenses procesaron unas 300 mil personas en la frontera de Estados Unidos con México en diciembre, la cifra más alta jamás registrada. En este escenario, y a punto de que los representantes republicanos abran un proceso de juicio político en su contra, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Eagle Pass. Y allí dijo, lo que estamos experimentando en la frontera sur no es exclusivo de Estados Unidos. Todo el hemisferio está afectado por un nivel de migración que no tiene precedentes en la historia. También estamos lidiando con un sistema de inmigración fundamentalmente fallido. Luego de sostener reuniones a puerta cerrada con funcionarios de ciudades fronterizas, hizo un llamado al Congreso para que apruebe un paquete de 6 mil millones de dólares destinados a reforzar el control y acelerar las solicitudes de asilo. Mayorkas dijo que han establecido oficinas de movilidad segura para ayudar a los migrantes en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Para implementar procesos que permitan a estas personas acceder a ayuda sin tener que caer en manos de contrabandistas. Mientras tanto, hay nuevas caravanas formándose en el sur y en el centro de México, a pesar de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se están aplicando más filtros para evitar el avance de esos grupos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante la Corte de Apelaciones de Washington para una audiencia en la que la justicia determinará si tiene o no inmunidad para evitar el juicio por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Trump enfrenta cargos federales vinculados a los acontecimientos que derivaron en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Este es uno de los cuatro procesos penales que enfrenta Trump para desestimar las acusaciones y avanzar en la carrera presidencial. Mientras, se mantiene como favorito para ganar la nominación del Partido Republicano para enfrentar a Joe Biden en los comicios de noviembre. El Parlamento de Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el comercio de carne de perro para el consumo humano. En ese país hay más de mil granjas que crían perros con ese fin. En países occidentales, comer carne de perro es algo inconcebible, no solo por el vínculo emocional, sino además por ser una fuente ineficaz de alimento frente a otras opciones. Pero en ciertas culturas asiáticas, la carne de perro es parte de su gastronomía, como en Corea del Sur, donde es una práctica centenaria, y aunque no estaba explícitamente prohibida ni legalizada, ha perdido su popularidad. Es por eso que la Asamblea de Corea del Sur aprobó hoy prohibir la cría, matanza, distribución y venta de carne de perro para consumo humano. Esta ley, que fue impulsada por la primera dama del país, entrará en vigor tras un periodo de gracia de tres años. Es decir, que a partir de 2027, quienes insistan en esta práctica, enfrentarán penas de hasta dos años de cárcel o multas de más de 22 mil dólares. Encuestas hechas por empresas surcoreanas mostraron que la mayoría de ciudadanos ya no consume este tipo de carne, aunque uno de cada tres se opone a la prohibición, incluidos los dueños de criaderos de perros. El gobierno ha logrado ir clausurando decenas de las 1.100 granjas y mataderos en todo el país. Pero la legislación no especifica cómo se ayudará a este sector a cambiar de negocio cuando entre en vigor la medida. El juez del caso Metástasis ya envió a la policía la solicitud de alerta roja para que se busque en el extranjero a Javier Jordán y Daniel Salcedo. Más al volver. También, ¿cuáles carreteras del Ecuador están afectadas por inundaciones y deslizamientos? Entérese luego del corte. La fiscalía entregó la información migratoria que confirma que Javier Jordán y Daniel Salcedo, procesados en el caso Metástasis, están fuera del país. Ya está en manos de la policía la solicitud de alerta roja de Interpol enviada por el juez de la causa. Informa Jacqueline Rodas. El juez Felipe Córdoba, encargado del caso Metástasis, reconsideró su decisión y solicitó a Interpol que emita alerta roja para la localización y captura de Javier Jordán y Daniel Salcedo, dos de los 39 procesados. La fiscal general Diana Salazar entregó el parte policial en el que consta información sobre el paradero de Jordán, a quien identifica como socio y administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero. Está en Miami, Florida. El registro de sus movimientos migratorios señala que su última salida del país fue el 2 de febrero de 2020, desde Guayaquil, con destino a Estados Unidos, no por turismo, sino con motivo de residencia. También adjuntó la información de sus redes sociales que confirman su ubicación. Javier Jordán tiene dos órdenes de prisión en Ecuador, una emitida por el delito de asociación ilícita el 3 de agosto de 2020, seis meses después de que abandonó Ecuador, y la que se dictó el pasado jueves por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Daniel Salcedo no registra su salida del país por los pasos regulares de migración, pero las autoridades colombianas confirmaron a Ecuador que hace 11 días, el 29 de diciembre de 2023, salió de Colombia en un vuelo comercial con destino Panamá. También se conoce que dos días después, sus dos hijos, su exesposa y su pareja actual, salieron de Guayaquil y llegaron a Panamá. Con la alerta roja de Interpol, Jordán y Salcedo serán buscados en los 194 países que tienen convenio para aplicar la orden internacional de captura, y pueden ser deportados a Ecuador para que ingresen a la cárcel y comparezcan al proceso penal. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, mencionado en los chats del caso Metástasis, rindió su versión en la Fiscalía. A su salida desestimó cualquier vinculación con la red del narcotraficante Leandro Norero, dijo que no conoce a los procesados, y explicó las preguntas que le hizo la fiscal y cuáles fueron sus respuestas. La fiscalía me ha hecho preguntas respecto a tres chats, en específico, donde aparece mi nombre. Entre ellas una conversación tripartita, entre el señor Norero, entre el señor Global Pax, y un señor Lar. Y le he dicho que obviamente, pues, que desconozco, no conozco ninguno de los tres. También hay un chat donde se pasa mi supuesto contacto telefónico, entre ellos. Y también he dicho que desconozco, y que es algo obviamente, pues, que no tengo el dominio sobre aquello. Las vías del país siguen afectadas por las lluvias y deslizamientos que interrumpen la circulación normal de vehículos. La principal de ellas es la LOAC Santo Domingo, carretera que cumple hoy el tercer día de bloqueo, debido a un deslizamiento que se produjo la noche del sábado en el kilómetro 83. La prefectura de Santo Domingo espera concluir hoy la limpieza del material sobre la carretera, y luego hacer explosiones controladas sobre el talud, para eliminar el material suelto y dejar habilitado el paso. Aunque la planificación de la prefectura era que esa carretera esté abierta hoy, el trabajo por hacer pudiera demorar su apertura. Otra carretera inhabilitada es la que une Puerto Quito con Río Blanco, porque colapsó una alcantarilla en el kilómetro 150. Su cambio inhabilitará la vía durante los próximos 10 días. Esta es otra de las carreteras que une Pichincha con Santo Domingo y Esmeraldas. El cierre de la Loac Santo Domingo y la Puerto Quito-Los Bancos obliga a que se use la ruta Los Bancos-Las Mercedes-Santo Domingo como vía principal para unir Pichincha con la costa norte del país. En Inbabura, la carretera Ibarra-Salinas-Lita también está cerrada por un deslave, pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas prevé que un carril quede habilitado hoy para el paso controlado de vehículos. En esa provincia también está inhabilitada la carretera que une Otavalo, Selva Alegre y Saguangal por otro deslizamiento en el sector La Vega. En el sur de la sierra está cortada la vía que une Río Bamba con Chunchi cerca de Alausí por un desprendimiento de tierra y rocas. Otra vía cerrada es la que une Lumbaki con La Bonita en el norte de la provincia de Sucumbíos por el deslizamiento de la base de un puente en el kilómetro 28. Las lluvias han afectado otros 19 tramos de distintas carreteras en donde se mantiene el paso controlado de vehículos. Los cipreses con diseños del cementerio de Tulcán atrajeron a miles de turistas durante el feriado en Colombia. Un reporte desde el... El gobierno ajusta los enfoques, incorpora cambios a su propuesta de consulta popular y resuelve enfrentar a la criminalidad con acciones extraordinarias que generan dudas. El asedio criminal al Estado en su conjunto plantea un nuevo escenario al presidente Daniel Novoa quien hasta el momento se muestra dispuestos a corregir sobre la marcha. La crisis se convirtió en estímulo y el presidente cambió en un día. La primera consulta popular con apenas nueve preguntas de repente se volvió demasiado pesada, no le cabía una observación más. Y ahí, donde unos pedían un paso hacia atrás, Daniel Novoa resolvió ir hacia adelante. Ello ameritó un cambio en el discurso y en la acción, el pasar de la propuesta que prefería no abordar los temas en los que el país se confronta, a que sea el pueblo el que resuelva los asuntos que dividen conceptualmente a la nación. Entendiendo que es para eso que se hacen los referendos, las consultas, que para eso es también la democracia. No vamos a negociar con terroristas. En un día, el gobierno modificó su estrategia de seguridad al incorporar un estado de excepción como reacción a la violencia, un hecho que recuerda a su antecesor y genera una duda legítima. Acción con la que Novoa tiene la oportunidad, pero también la obligación de dejar en claro que el problema no es la herramienta, sino su aplicación. Que el problema no es el arado, sino quienes tiran de él. En un día, el presidente responde y anuncia, y dispone, ahora el país espera una ejecución de acciones contundentes. En un día, demostró que el gobierno sí escucha y que está dispuesto a corregir que su agenda va infirme, pero que es susceptible a modificaciones, porque por sobre la doctrina y la viruta política le apuesta a consolidar un ejercicio de unidad ante el ataque que afronta el estado. En un día, a este gobierno de 40 días, se le rompió el cristal y se ha encontrado ante el abismo de la desinstitucionalización que se adivina profunda, pero aún no está claro cuánto. Y ante eso, Novoa decide, corrige, se hace cargo. Novoa, Novoa, Novoa. Gracias.